Con la participación de numerosos padres de familia y personal docente, alumnos del Colegio Interactivo Progreso participaron el pasado miércoles en el festival de fin de curso de la institución. El evento realizado en el Auditorio Morelos registró un lleno total y en donde cada uno de los estudiantes ofrecieron un recorrido musical a lo largo de diferentes épocas. Cabe mencionar que los protagonistas de la velada fueron los estudiantes de sexto grado que egresaron de la institución y que en breve iniciarán una nueva etapa a nivel secundaria. Asimismo, los alumnos del quinto grado también se lucieron en el festival, pues fueron los encargados de guiar a los espectadores a lo largo del viaje musical imaginario. Los niños recibieron diplomas de reconocimiento a su desempeño académico, así como de fidelidad a la escuela en esta graduación que fue presidida por la fundadora del colegio, la maestra Carmen del Río Encalada, su hija María José Casanova del Río, así como del director, el maestro Jorge Vera Crisanti, personal docente y autoridades invitadas. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López Stifler.